Hola mi gente hermosa, para los que no nos conocen, yo soy Su, él es Carlo y nosotros somos Autocultura. Estamos en el show de Orange County y de aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a toda la gente de Autos Full por prestarnos su plataforma prácticamente. Y en agradecimiento vamos a dar dos premios de 50 dólares para ver cómo tú puedes ganar. Asegúrate de ver este vídeo completo. Vamos a dar pistas por aquí y por allá, así que míralo. Vamos a ver los carros, porque hay unos carras. Hay que darle una vuelta. Ahorita estamos en el establo, mira lo que me acabo de encontrar, unos caballitos. Tenemos el 488 GTB, tenemos el Portofino y el Spyder. A mí personalmente me gusta este de aquí, el 488 GTB. Es 3.9 litros, V8, produce 661 caballos de fuerza. Ahora la versión track de este carro llega a ser ahora el Pista, que tiene 710 caballos de fuerza. Y si quieren ver ese carro pueden ir a nuestro canal. Fuimos a Pebble Beach y lo llegamos a ver, así que asegúrense de hacer clic por aquí. Me da mucha alegría haber encontrado este carro acá, porque obviamente no lo vemos todos los días. Tenemos el Granddaddy, el papá, el papi, el todo, el mero mero, el pachanguero, el Connesec Aguera R. Este es una bestialidad, una bestialidad lo que es este carro realmente. Tiene un motor de 5.0 V8 Twin Turbo, creo que pasa los mil caballos de fuerza. Lo genial del carro es toda la fibra de carbono que puede tener. Se nota en los aros, todo el cuerpo desde adelante hasta atrás, todo el fibra de carbono. Y es como que la receta final de este carro de hacerlo tan rápido. Aquí hemos encontrado a McLaren, tenemos el 570 GT, el 570 Spider y claro el 720S, que es uno de mis favoritos. Es un 4.4 litros V8 que produce supuestamente 710 caballos de fuerza, pero si han visto videos en YouTube se han dado cuenta que sobrepasa eso. Es un carro realmente que lo puedes llevar al diario, pero cuando le pisas, destruye todo el mundo. Carlos, lo que a mí me gusta de estos carros es que es mucho mejor de lo que se dice en papel. Y si ustedes ven los números, o sea, son una maravilla. Es que, o sea, lo que ustedes tienen que entender, lo que la gente tiene que entender, que esta McLaren no es una marca nueva. No es como que recién salió hace un par de años y está haciendo uno de los mejores carros del mundo. No, McLaren obviamente tiene pedigrí de carreras desde 1973 que Bruce McLaren creó esta compañía. Ellos son conocidos por ser un equipo de Fórmula 1. McLaren es una de las compañías más antiguas de Fórmula 1 atrás de Ferrari. Por detrás de Ferrari también tienen, es el equipo con más premios, con más campeonatos por detrás de Ferrari. O sea que, como les digo una vez más, tienen todo ese pedigrí de full carrera y saben cómo hacer carros. Obviamente en los 80 fue uno de los mejores años para ellos. Tuvieron pilotos como Nicky Laura, Pross. Y de ahí salió Senna. Exactamente, exactamente, que ahora se le ha hecho un carro en su homenaje. Dos años gloriosos de los 80, McLaren usaba motores de Porsche y motores de Honda. Honda. Así que saben lo que están haciendo. O sea, dos compañías que saben cómo hacer motores. En el 95, McLaren se unió con Mercedes. Claro. Hicieron uno de los mejores carros. Claro, el McLaren F1, el que tiene el asiento en el medio, dos pasajeros atrás, uno en el medio. Y obviamente el SLR, el McLaren SLR de Mercedes. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que Mercedes y McLaren se separaron porque McLaren no quería hacer carros de producción. Me imagino que esa es la parte de Mercedes. Dijo, para poder mantener un equipo de Fórmula 1, se necesita hacer carros de producción. Y McLaren dijo, no. No lo quisieron, no lo quisieron, pero ahora son los líderes en producción de carros. Son los mejores carros que están ahorita. No hay nadie quien le gane a ese 720. Bueno, bajo de un millón de dólares. O sea, un Bugatti y esas cosas, un Connesec, obviamente puede ser que le gane. Pero después, el 720, y eso que no es la versión track, es una bestia ese carro. Aquí tenemos dos aventadores naturalmente aspirados B12. Por lo que realmente me llama la atención es el perfumante. El Hurkan perfumante Spyder tiene un 5.2 litros B10 que produce 631 caballos de fuerza. Y creo que lo que lo hace genial al carro es su sistema ALA. Acá adelante pueden ver como unas alitas que se abren y se cierran para darle al carro más estabilidad y más centro de gravedad. Aquí estamos con Audi. Puedes escuchar supuestamente los sonidos de los carros. Ahorita no sé si ustedes pueden escuchar, pero el carro está prendido. Está que calienta. Así que acá tenemos un R8, tenemos el TT RS y el RS5. Vamos a ir con el R8. Bueno, ese no está funcionando creo ahorita, pero nosotros tenemos un R8. Así que si quieren ver cómo suena, vayan a nuestro canal de autocultura aquí en YouTube. Para los que no saben, yo soy amante de Audi y más que nada este R8 es uno de mis favoritos. Este de acá es un 5.2 V10 que produce 602 caballos de fuerza. Este de acá está como a 226 mil. Es hermoso. Vamos a ver por adentro. Síganme. My God, me encanta este carro. Puedes sentir acá la alcantara, el cuero. Alcantara por todos lados en el carro realmente. Los detalles de carbon fiber. Todo se ve bien limpio, pero buena calidad. Aquí tienes el botón de Drive Select que puedes seleccionar la forma que quieres manejar. Pero este botoncito rojo que puedes empezar el carro es realmente lo que te llama la atención. O sea, quieres empezarlo y manejar. Me encanta que toda la pantalla es digital. Acá tienes para el aire acondicionado, para calentar tus asientos. Tienes USBs para poner tu celular. Dos, uno para el pasajero, uno para ti. El Traction Control que está aquí para poner volumen. Tu navegación, tu teléfono, tu radio. Realmente es una belleza. Y los colores seleccionados para el show hoy día. O sea, el rojo interior y el blanco afuera. Realmente a mí personalmente me encanta. Aquí tenemos a Jaguar I-Pace que llega a ser la camioneta full eléctrica. Primera para Jaguar. Y llega a ser la competencia de Tesla. Realmente estamos viendo que cada vez el mundo automotriz sigue creciendo y sigue innovándose. Ahorita no hay mucho en su competencia. O sea, aparte de Tesla, BMW no tiene nada eléctrico SUV. Ahorita, bueno, Audi acaba de sacar uno, pero Mercedes tampoco lo tiene. Eso está un paso adelante de su competencia ahorita. El carro tiene dos motores eléctricos, uno adelante y uno atrás. Tiene una batería de 90 kilowatts que te da, el carro en sí te da 394 caballos de fuerza y un rango de 234 millas. O sea, apenas tú vas a entrar al carro o tiene conexión con tu llave, las manijas salen. Y entrando al carro me doy cuenta que todo es digital, todo son pantallas. Aquí vamos a, se puede controlar todo lo que tiene que ver con tu música, la navegación. Y esta parte de acá es para ver lo del clima, cómo quieres la temperatura del carro y todo ese tipo de cosas. El tacómetro también es todo digital. Y lo que me gusta es que acá tienes para poner drive, para manejar el carro, parking aquí. O sea, y no, eso no le quita espacio. Te da más espacio realmente para poner más cosas. El carro en sí es bien espacioso. Acá tenemos la musa por todo el carro y los asientos realmente son bien cómodos. Lo bueno de tener carro eléctrico realmente es que llegas a tener espacio adelante y atrás para poner tus cosas. Ahora, algo bueno también del carro es que si estás viendo más de 65 millas por hora, el carro gracias a la suspensión de aire baja para darte mejor estabilidad. Miren este Lexus de la película Black Panther. Lexus LS 500 es uno de mis carros favoritos. 5.0 V8, 471 caballos de fuerza. Justo como estábamos hablando ya en Jaguar, acá tenemos la Audi e-tron, que es la camioneta, la eléctrica, la competencia de Tesla, la competencia de Jaguar, el e-taste. Este tiene 95 kilowatts por hora de batería, litium, en la parte de abajo del pasajero. Este e-tron va a tener tres niveles de cargas. El primero no se cuenta porque es el nivel 1 de 120 voltios. Ese demoraría como 80 horas para cargarse. El nivel 2, que es el 240 voltios, demoraría 9 horas, que es actualmente el que se conecta en las casas. Pero una carga rápida como el de Tesla, de 150 voltios, sería en 30 minutos hasta el 80%. Este camioneta de dos motores eléctricos no está nada mal, va a poder remolcar hasta 4.000 libras. Entre el Jaguar e-pace, el Audi e-tron, este camioneta o tal vez un Tesla, ¿cuál escogerían? Esquíbanos abajo en los comentarios. Por acá están los juguetitos chiquitos. Hemos llegado a esta sección, que para mí realmente sería mi garaje perfecto en estos momentos. Tenemos el GT2 RS. Tenemos el M5, el McLaren 720S. Los colores están preciosos. Bueno, excepto por este verde. Bueno, para colores y sabores, diferentes actores, creo que a ti te gusta este verde, ¿no? Está bonito, este verde está bonito. Creo que son colores que escogeríamos. Yo sé cuál te gustaría, el Miami Blue de Porsche. O ese morado que tiene Porsche es... He venido vestida para la ocasión. Aquí estoy con mi carrazo, el Porsche GT2 RS que le dicen el Guero Maker. ¿Cómo se dice en español? Uy, no, me agarraste ese frío. Algo de quedar viuda. Sí, la viudera o viudero. La cosa es que cuando viste el carro, la primera generación que salió, realmente si tú no sabías manejar, te ibas a matar. O sea, no es como los carros de ahora que te ayudan. Este de acá no era así, pero me han dicho que ahora es mucho mejor y que la tecnología en realidad es mucho mejor también. Así que para esas mujeres que ya no quieren a su esposo, le compran un GT2 RS. ¿Quién sabe? Se quedan viuda. Bueno, yo tal vez voy a quedar viuda hoy día, por eso he venido vestida con la ocasión, pero bueno, sí. Ok, no, pero es un carrazo, uno de los mejores 911, o sea, el modelo es el 911, el 911 es uno de los mejores cargos que se ha hecho de Porsche. Tiene, es un twin turbo... Boxer. Sí, motor boxer que tiene como casi 691, casi 700 caballos de fuerza. Su 0.60 es 2.7 segundos. 2.7, o sea, es rapidísimo. Es rapidísimo, rompió récord en el Nuburn Ring, obviamente ya se lo quitó el SBJ del Lamborghini, pero creo que es el segundo todavía, el más rápido del Nuburn Ring. Es una bestialidad este carro, es una bestialidad y en persona se ve mucho mejor. Lamentablemente ustedes lo están viendo por video, pero yo que lo estoy viendo por persona. Lo se ve hermoso. Está hermoso, o sea, las entradas de aire por el costado, las entradas de aire por la parte de las llantas, esa lita, y este es el YSAC Package. Y una cosa que, o sea, si ustedes van a nuestro canal de autocultura pueden ver que hicimos un review de un Porsche, pero y algo que vemos con este carro también es que Porsche es una perfección que tampoco no cambia, ¿no? O sea, como dicen, si no está roto, ¿para qué cambiarlo? Que lo bueno y lo malo realmente de Porsche, o sea, Porsche hace algo perfecto, como acabas de decir. Lamentablemente, y lo hemos probado, lo hemos visto, lo hemos subido a diferentes Porsches y es una, es como comerte el plato más rico, pero es el plato más rico que te lo comes todos los días. Y después te puede aburrir. Exactamente, te puede aburrir porque ya es el mismo modelo, siguen haciendo lo mismo. Si te gusta, o sea, Porsche es para conocedores, nada más. Y si te gusta, bien, si no, todo el mundo te va a confundir con si fuera un He-Man, si fuera un Boxster, si fuera un lo que sea. Eso es lo único malo, aunque está precioso, precioso, precioso. Pero bueno, para el que sabe, sabe y este carro está, pero perfecto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar hoy día con nosotros y muchas gracias a Autofull por tenernos. Ahora llegó el gran momento de cómo ganarte esos 50 dólares y vamos a darle a dos ganadores. ¿Y cómo pueden ganar? Bueno, esto va a ser como prácticamente una rifa y para todas las rifas necesitas un ticket. El primer ticket te va a ser suscribirte a nuestro canal de Autocultura y suscribirte al canal de Autos Full. Aquí en YouTube. Exactamente. Y para más oportunidades de ganar si necesitas más tickets, puedes... Seguirnos en Instagram, auto-cultura y también a Autos Full Colombia. Así te vas a dar más oportunidades de ganar. 50 dolarazos. No te comprarás este carro, pero por lo menos la gasolina. Te da gasolina, sí, sí, sí. Ahora, muchas gracias nuevamente. Denos un like, suscríbanse, ya saben, síganos y pronto estaremos diciendo quién van a ser los ganadores. Yo soy Sue, él es Carlos y nosotros somos Autocultura. ¡Vamos!